Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal bienvenidos en este caso a una partida en el mapa de clubhouse que ahora mismo estaréis viendo y como digo una partida bastante bastante dura una partida que la verdad que llevaba bastante tiempo sin encontrarme a gente semejantemente tan mala como la que me encontré esta mañana justo fíjate eh me levanto de la cama me despierto todo sonriente la verdad todo de buen humor y lo único que me apetece es ducharme duchita mañanera y ponerme a jugar a él así la verdad que me apetecía pegar unos tiritos y sinceramente esta era la primera partida y vaya partida en el mapa de clubhouse con vaya compañeros hermano te lo juro que llevaba muchísimo tiempo sin encontrarme a este tipo de gente a semejante semejantes monos bro en mi equipo literal que cuando más se nota es en defensa pero claro en ataque también hay sus cosillas en este caso la primera ronda la perdemos no la pongo eh bueno porque la verdad que hacemos eh un tremendo ridículo la verdad nos revienta las cosas como son y por eso no la he puesto más que nada y la verdad que en este caso pues me apetecía más que nada ya que estamos en el mapa de de clubhouse jugar un poquito con ivana que ya sabes que en este caso es ivana la parte de abajo en capilla pues la verdad que para abrir trampillas viene muy pero que muy bien y para que no te suelan colar un c4 lo que sea desde abajo así que me había acogido a esta ivana la verdad y es que pintaba una partida muy pero que muy bien pintaba una partida muy pero que muy buena como bien vais a ver en esta ronda una ronda muy pero que muy buena por parte de mi equipo la verdad pusieron rápido punto entramos rápido punto los del otro equipo no refuerzan absolutamente nada solamente las trampillas creo que habían reforzado los del otro equipo también era eh eran una pieza bastante eh bueno eh considerable en defensa la verdad nosotros en defensa yo creo que éramos peores pero bueno en este caso esta ronda que estáis viendo para poner el 1-1 en el marcador una ronda muy pero que muy rápida una ronda muy pero que muy fácil de ganar y en este caso como digo muy pero que muy contento esto parecía que iba a ser la remontada más épica del mundo de hecho lo fue pero claro luego pasan un par de cosas en mi equipo y luego nos vamos a defensa que sinceramente ahí es cuando los estragos empiezan a flotar por el aire y la verdad que a mi me entra un poquito de bueno que no le que no les interesa absolutamente nada solamente quieren matar y ya está se iban fuera de punto yo que sé se iban no no reforzaban no hacía absolutamente nada y yo era el que básicamente en defensa bueno ahora en defensa al over ir pero yo era el que básicamente se cogía los operadores indicados por así decirlo para hacerlo bien y demás y claro los de mi equipo pues no sé lo que hacían la verdad estaban por ahí por el mapa pues bueno yo que sé chupándose el dedo del pie porque otra cosa no entiendo lo que hacían la verdad en este caso como bien podéis ver eh teníamos una persona arriba que era el vigil la verdad sudamos de ella completamente como digo en este caso sigo eh utilizando a Ivana un operador que como digo en clubhouse y sobre todo en este punto es prácticamente esencial más que nada para que no te puedan colar un c4 como bien he dicho antes y como digo teníamos a una persona arriba eh había muerto eh el pavo este con el defuser en en azules sorprendentemente no había nadie en azules y digo tío me dropeo y me intento llevar alguna que otra kill y a ver si puedo entrar en punto fácilmente porque es que literalmente estaba todo limpio como bien podéis ver teníamos aquí una pequeña aruni que eh la veo con el tron que eso es lo que quería y una vez que la veo pues la mato fácilmente sabéis entonces lo que hago pues es eso meterme al punto y me mata la persona de túnel que no sabía que estaba ahí lo que tendría que haber hecho lógicamente habría sido pues bueno eh haber matado a la aruni y meterme a la bomba de aruni quiero decir a la bomba esa de de mesa larga como lo queráis llamar porque es muy raro que hayan dos personas en ese mismo punto la verdad que no lo tenía droneado yo solamente eh sabía que estaba ahí la aruni entonces pues no sabía realmente si había una persona o dos personas ahí por eso al final no acabé entrando y lógicamente el de túnel que no lo había droneado pues me había pillado por bueno despistado la verdad pero en este caso los atacantes los de mi equipo solucionan bastante bien la ronda lo hacen bastante bien sin el de fuser y la verdad que ganamos la ronda muy fácilmente en este caso una partida que pintaba sobre todo muy pero que muy bien ahora pasamos a defensa ahora agarraros que si vienen curvas amigos y amigas porque en este caso elegimos a caer vale eh zacher estaba baneado nosotros elegimos a caer para que realmente no pudiesen abrir eh con facilidad en este caso deberían de cogerse a kali y kali la verdad que para quemar cargas y todo eso está un poco complicada aunque también os digo que puede hacerlo perfectamente y en este caso aquí ya empieza empiezan a haber estragos con los refuerzos como bien podéis ver en este caso no habían reforzado la parte de garaje o solamente habían reforzado los dos refuerzos de la izquierda que los había puesto yo y en este caso bueno los refuerzos de garaje o reforzar garaje que es lo más importante no lo habían hecho no en este caso como digo estamos en la zona de servidor por si van a quemar o lo que sea eh vemos que no pueden abrir entonces están puseando para atrás nos cargamos a la Ivana no se hablar chavales me acabo de levantar lo que hay nos cargamos a la Ivana y en este caso aquí hay otra persona más eh como digo iban a pusear por atrás teníamos todo bien controlado estado bien posicionados y la verdad que en principio esta ronda iba a ser una ronda muy fácil que fue lo que fue no en este caso no traían kali no traían nada y como digo fue el posicionarse bien lo que nos hizo ganar la ronda nos ponemos un 3-1 vale nos ponemos en un 3-1 nos vamos para la zona de capilla como bien estaréis viendo a continuación y lo que vemos en este caso es que yo siendo kite tengo que ir a reforzar las trampillas porque si no ninguno de mi equipo va a reforzar las trampillas eso es un punto muy importante lógicamente esto de manera de consejo mirad lo que está haciendo la frost no hagáis nunca que vaya a reforzar las trampillas en este mapa o en cualquier mapa a un blindaje tocho a un blindaje 3 en este caso si creo que kite es blindaje 3 como podría ser un dog como podría ser un rook o como podría ser un echo a ver vamos a ser un poco vamos a tener un poco de cabeza un jagger un bandit un lesion un vigil quien sea que vaya a reforzar las trampillas que va a tardar muchísimo menos porque lógicamente son blindajes 1 o 2 entonces pues lógicamente hay diferencia no y aparte pues yo tenía que hacer muchísimas otras cosas como estar esperando para poner el kite o la electro barra como lo queráis llamar en las trampillas en las dos trampillas tanto la de bar como en la de cocina y ya está no solamente era eso aquí en esta ronda en el 3-1 vemos que por lo menos si que es cierto que se han reforzado pues las zonas básicas la zona de iglesia la zona de azul como bien podéis ver teníamos aquí a una as que le metemos ahora un c4 muy pero que muy fuerte en este caso este será el título del vídeo porque el c4 que le metemos a esta peña es un c4 muy clean un c4 muy pero que muy bueno y yo aquí ya sabía que habíamos ganado la ronda porque es que literalmente era quedarse en las posiciones que estábamos teníamos al jagger y yo en la bomba grande y en la bomba pequeña de la mesa larga teníamos a la frost como bien estáis viendo no 1 minuto 40 tenía muchísimo tiempo para hacer muchísimas cosas yo lógicamente no sabía que la frost estaba en la bomba de mesa larga lo sé ahora mismo aquí porque ya la partida ha pasado y joder esto es grabado no entonces claro es lo que os digo aquí en el momento que han matado a la frost yo no lo sabía yo me pensaba que habían matado al jagger que era el que estaba puseando picando que ahí ves cuando le hago el prefer no porque veo como una silueta y digo hostia este quien es y de milagro no lo mato quiero decir porque estaba la caja pero vamos no sabía en ningún momento que ese era el jagger porque me pensaba que estaba muerto y esta sofía la verdad que me la pega muy bien lógicamente esta aquí este fue un fallo mío vale estuve piqueando estuve aguantando un ángulo muy típico quiero decir toda persona que puse esa parte de la bomba va a apuntar hacia ese ángulo es un ángulo que elige todo el mundo y que se pone todo dios y en este caso nos vamos al 3-3 como bien estáis viendo estoy quitando sobre todo las rondas que perdemos porque es que literalmente son absurdas y es lo que os estoy diciendo literalmente tenías yo que hacer todo estaba reforzando tanto las dos paredes en este caso de arriba de servidores ahora tenía que reforzar garaje entero porque es que esta peña no reforzaba le daba igual reforzar y es que en la siguiente ronda de defensa vais a flipar porque es que bueno creo que la corto pero es que literalmente vamos a la zona de capilla gente y es que no refuerzan absolutamente nada yo voy a reforzar las trampillas y en cuanto bajo me veo que el punto entero está sin reforzar la verdad aquí me conseguí quitar las cargas las cargas perdón que no sé hablar la la cali bastante bien yo sinceramente pues la verdad que enteo bastante con el caid pero bueno yo que sé estaba tonta la verdad no sé sin más entonces eso pues aquí me lo que va muy bien en este caso las electro garras la cali y en este caso pues eso no en este caso aguantar pues ya está abren las dobles paredes estas el bridge ese típico de servidores y como digo en este caso era aguantar tiempo no éramos 5 para 5 2 minutos de ronda tenían que entrar y nosotros nos íbamos a quedar en metálica no porque tampoco había mucho que hacer no sé si ahora mismo había una persona aquí en garaje pero creo que garaje lo habíamos vendido efectivamente garaje lo habíamos vendido punto muy malo por nuestra parte quiero decir un consejo muy grande para todo el mundo que quiera defender bien en esta zona de CCTV y es que número uno tienes que tener a una persona en garaje quiero decir no te pueden tomar garaje de un segundo para otro de lo que sea porque es que literalmente la zona de garaje la zona de pasarela es la más importante porque es que te van a entrar súper fácil y te van a coger ángulo de todos los sitios básicamente y como digo una vez que tomen pasarela van a entrar al punto te van a plantar y tú no vas a poder ir a tocar el defuser porque es que literalmente te van a estar aguantando un ángulo aquí podéis ver que en este caso la cali directamente va a la zona de server a plantar yo no me lo pienso dos veces tira un c4 a la zona de de la bomba que es donde se suele plantar con con normalidad la verdad es un sitio típico aprovecho ese c4 la mato la dejo en giro y en este caso esta frost se carga a ese y es que venía por construcción una ronda muy pero que muy bueno salvada por los pelos la verdad sinceramente no sé ni yo como ganamos esa ronda y aquí en esta ronda aquí es donde más paniqué en el sentido de que literalmente me explotó la cabeza porque es que aparte yo me puse literalmente me puse muy nervioso porque es que yo no tenía aquí la super sortie de castle más que nada porque es verdad es verdad ahora me estoy ahora me estoy acordando si castle no tiene la super sortie me cago en mi puta madre es verdad la tenía mozzi nada más tú cierto pero castle tenía granadas de impacto no bueno castle creo que podía abrir rotaciones no me acuerdo si era con granadas de impacto o lo que sea la cosa es que mi cuenta principal le han quitado todo a lo que me refiero con que le han quitado todo es que se me ha cambiado todo los accesorios de las armas los gadgets en este caso de los operadores las miras las skins se me ha ido todo a la mierda y lógicamente lo tengo que ir personalizando poco a poco no entonces claro es una movida muy grande porque lógicamente a ver yo a castle lo tengo como lo he tenido siempre entonces pues lógicamente en este caso lo tenía con la con la cámara distante y balas que es una mierda para llevar con castle que lógicamente pues esto no hay que llevarlo con castle pero yo no me acordaba que en este caso la cuenta la tenía cambiada por así decirlo a saber por qué y ya está no en este caso pues bueno una defensa super cutre una defensa que literalmente si ellos quieren nos entran al gimnasio nos plantan en gimnasio super fácil deciden ir por alemania yo apoyo a la ela y en este caso la verdad que nos sale bastante bien nos cargamos ahí al back y como digo una partida de locos una partida de locos que ni yo sé como no hemos perdido dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido la verdad por cierto las kills hace 4 sobre todo muy decisivas en la primera ronda bueno la ronda esta del 3-1 que era la que marcaba no si ganamos o perdíamos en este caso pues eso no fue unas dos kills muy pero que muy buenas la verdad que me jodió bastante perder esa ronda la verdad y sobre todo la kill esa de matar a la persona que estaba plantando con el c4 es una kill decisiva también porque como digo literalmente eso nos dio la ronda no aquí ganamos la ronda del 4-4 no sé ni como perdón del 4-4 en el marcador no sé ni como una partida de locos una partida que literalmente la gente hacía lo que quería es que ni lo más básico se sabía esta gente así que nada dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao